Hola que tal chicos, que Dios les bendiga sean cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva clase a través de esta plataforma, a través del canal de Youtube de este prestigioso colegio, el Colegio Natalero sean cada uno de ustedes bienvenidos en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre el curso de matemática entonces por favor, yo les voy a recomendar que presten la debida atención a lo que vamos aquí a desarrollar porque es muy interesante el tema que hoy les voy a presentar muy bien entonces, sin más preámbulos y más introducción vamos a comenzar a trabajar sobre el tema del producto cartesiano esto dentro del curso de matemática algo interesante que yo quiero mencionarles es de que, repito, ustedes tienen que tener por favor su juego geométrico, es muy importante que lo tengan si usted no lo tiene, pues póngale pausa al video y vaya inmediatamente a traerlo cuando esté realizando también esos ejercicios también puede realizar recuerde que usted puede pausar el video las veces que usted quiera para que así vaya conjuntamente conmigo en la clase muy bien, vamos a hablar de matemática vamos a hablar del producto cartesiano no sin antes entonces recordar que esto es parte del plano cartesiano, recordarán ustedes que en clases anteriores hemos hablado sobre el plano cartesiano que dijimos que era un sistema de referencia muy bien, algo que yo quiero mencionar ahorita algo muy importante es que nos tenemos que familiarizar con lo siguiente, lo que acá vamos a encontrar lo que está acá al frente yo quiero que nos familiaricemos con ello por favor porque sobre esto vamos a basar gran parte de nuestra clase muy bien ahorita vamos a ir explicando en que consiste cada una de estas de eso que estamos acá viendo al frente bueno, muy bien si nos damos cuenta acá hay ciertos números los cuales están encerrados en paréntesis a esto se le llama agrupación agrupación de números muy bien fijémonos y basémonos en este primero en este primer número 2,4 ¿si? nos damos cuenta que los números que están acá adentro no son iguales entonces a esto le vamos a llamar a esto le vamos a llamar pareja no idéntica pareja pareja no idéntica y nos damos cuenta que es una pareja no idéntica lógicamente por dos razones una porque están agrupados dos números pareja y no es y es no idéntica es no idéntica porque estos números lógicamente no se parecen no se parecen por eso decimos que es una pareja no idéntica voy a borrar este este de acá abajo un momento porque si no el espacio no me va a dar para lo que yo quiero darles a conocer en esos momentos muy bien una pareja no idéntica porque dijimos que son dos números que están adentro y no son iguales preste martesiano acá por favor yo quiero que que seamos lo más cuidadosos posible sino que estamos dando a conocer este dos y recordemos que dentro de nuestro plano martesiano hay x y hay y tanto positivo como negativo tenemos x y tenemos y tanto positivo como negativo el primer número que vamos a encontrar chicos el primer número que vamos a encontrar va a ser x el segundo número que vamos a encontrar va a ser y si nos recordamos en matemática a esa letra les llamamos variables variables entonces cuando ya la variable va a tener un valor que estamos haciendo estamos despejando variables estamos realizando un despegue de variables entonces siempre dentro de nuestras parejas el primer número va a ser x y el segundo número va a ser y en este caso si nos damos cuenta los dos son positivos los dos son positivos vamos con otra con otra pequeña pareja para que vayamos entendiendo por favor para que vayamos entendiendo rápidamente esto estamos conociendo ahorita previo a entrar a ubicarnos dentro de nuestro plano martesiano vamos a ubicar otra pareja por acá acá dentro recuerden que yo en algunas ocasiones trabajo de diferentes colores únicamente a manera de ilustrar muy bien tenemos esa siguiente tenemos esa siguiente menos 6 o perdón 6 negativo coma 4 6 negativo coma 4 muy bien nos damos cuenta entonces es que aquí ya apareció un número negativo que letra es este 6 negativo y que letra es este 4 que lógicamente si nos damos cuenta como no tiene signo y si usted está recordando a clases anteriores le corresponde valor positivo entonces nos damos cuenta que el 6 negativo es x pero ojo es x negativo es x negativo mientras que este 4 que letra es o dentro de que coordenadas del supleno cartesiano lo vamos a ubicar va a ser siempre y y que pareja este tenemos allí es una pareja no idéntica o una pareja no igual en donde x negativo en donde x negativo va a ser 6 negativo en donde y positivo va a ser el número 4 muy bien vamos entonces y dijimos que entonces esta es una pareja no idéntica es una pareja no idéntica si porque esos elementos no son iguales muy bien vamos entonces a ir avanzando y nos vamos a ir dando cuenta como lo vamos a localizar dentro de nuestro plano cartesiano es lo que nos interesa recuerden que estamos observando estamos viendo el curso perdón el tema del producto cartesiano el tema del producto cartesiano muy bien obviamente si estamos hablando de algo de cartesiano estamos hablando de el plano cartesiano que necesitamos entonces necesitamos dibujar un plano cartesiano necesitamos dibujar un plano cartesiano recordarán ustedes de que ustedes tenían tarea para poder dibujar diferentes planos cartesianos espero lo hayan realizado y aquí nos vamos a dar cuenta y usted mismo en casa se va a dar cuenta si hizo la tarea con responsabilidad y honestidad si usted la hizo de esa forma con responsabilidad definitivamente esto usted lo va a entender bastante bastante fácil si usted lo hizo con responsabilidad si usted no lo hizo con responsabilidad se va a dar cuenta que acá se le va a complicar bastante bastante también pero esperamos que si lo haya hecho con responsabilidad muy bien vamos a empezar a armar nuestro plano cartesiano y lo vamos a realizar de la siguiente forma nos damos cuenta y usted me va a ir ayudando en su casa lado de arriba va a ser dijimos que esta línea le íbamos a llamar y coordenadas de las y arriba va a ser siempre positivo y abajo va a ser negativo y abajo va a ser negativo en la coordenada de las x o las abscistas o x de las abscistas lado derecho va a ser x positivo va a ser x positivo mientras que el lado izquierdo va a ser x negativo que nos falta aparte de los números se recordará usted de que lleva estas tepitas que significan infinito es decir que los números pueden seguir muy bien y imaginariamente en el lado acá tenemos el punto de origen que es un punto cero que es un punto cero muy bien vamos a armar rápidamente nuestro plano cartesiano para que también nuestra clase no se pueda extender para que usted me pueda entender fácilmente y vamos a hacerlo de dos en dos a seis a seis recuerde que esta parte del centro lo tenemos que dejar libre vamos al lado de x y decimos entonces dos cuatro seis positivo vamos a este lado el lado izquierdo que es negativo decimos dos negativo cuatro negativo seis negativo seis negativo creo que por acá tenemos un poquito más pequeño el espacio vamos a vamos a agregar un poquito más vamos a agregar un poquito más para que podamos trabajar de mejor forma y tenemos entonces seis negativo nos vamos con y tenemos dos cuatro seis y tenemos para el negativo tenemos dos negativo cuatro vamos a hacer un poquito más pequeña la y y seis negativo seis negativo acá también considero vamos a hacer un poquito más pequeña la y o un poquito más hacia arriba para que nos den más espacio y ustedes puedan entender muy bien vamos a venir y el docente o cualquier otra persona les va a decir les va a dar estas parejas les va a dar estas parejas yo lo voy a hacer con este otro color y le va a decir bueno dentro de su plano cartesiano localice por ejemplo este vamos a localizar una nada más para que intentemos le damos entonces acá dice dos negativo coma dos negativo como así recordemos que el primer valor el primer valor el primer elemento va a ser x pero como está negativo va a ser x negativo coma y negativo estamos muy bien entonces que tenemos que hacer ubicar en donde está esa pareja dentro de nuestro plano cartesiano por ejemplo por ejemplo entonces vamos a venir acá y decimos dos negativo coma dos negativo dos negativo de x ¿dónde está? acá acá si quieren coloquémosle un pequeño puntito para que lo diferenciemos y dos negativo de qué ¿dónde está? ¿estará arriba o está abajo? está aquí abajo ¿verdad? igual ubicamos con un puntito muy bien ¿qué vamos a hacer? vamos a trazar rayitas vamos a trazar rayitas desde dos negativo de x que es este hasta dos negativo de y que es este muy bien entonces venimos y trazamos pequeñas rayitas y trazamos pequeñas rayitas de esta forma muy bien y en la parte de un costado colocamos lo que aquí nos estaban dando en la parte de un costado colocamos esto colocamos ahorita ustedes van a observar muy bien ¿qué hicimos prácticamente? esta pareja que nos estaban dando acá la localizamos acá adentro dos negativo que va a ser x negativo y dos negativo que va a ser y negativo y acá esta es la operación del producto cartesiano que es la localización de parejas y si nos damos cuenta es una pareja igual porque sus elementos son exactamente igual dos y dos si negativo negativo muy bien entonces este es el producto cartesiano este es el producto cartesiano entonces chicos vamos a vamos a asignar alguna talega recuerden que usted puede pausar el video en el momento que usted considere oportuno para cualquier duda regresar el video y me va a hacer lo siguiente por favor me va a hacer lo siguiente me va a hacer vamos a ver dos planos cartesianos dos planos cartesianos me va a hacer uno de tres en tres hasta doce de tres en tres hasta doce un plano cartesiano voy a borrar acá recuerden que usted no puede pausar el video en el momento que usted considere muy bien vamos a hacer un plano cartesiano de tres en tres hasta doce por ejemplo tres seis nueve y doce muy bien y vamos a hacer también un plano cartesiano de dos en dos hasta ocho dos cuatro seis y ocho dos planos cartesianos ya cuando tengamos los dos planos cartesianos vamos a localizar las siguientes parejas vamos a localizar las siguientes parejas vamos a localizar nuestro producto cartesiano las parejas son tres coma nueve negativo también va a localizar tres coma tres y va a localizar doce coma seis negativo esas tres parejas van a localizar en que plano dentro del plano de tres en tres a doce tres coma no hay negativo tres coma tres y doce coma seis negativo y en el plano de dos en dos van a localizar las siguientes parejas ocho coma ocho también va a localizar cuatro coma seis y también va a localizar cuatro negativo coma ocho negativo esta es la tarea que usted tiene que realizar en su cuaderno de ejercicio de matemática muy bien chicos es un gusto nuevamente haberlos saludado que Dios les bendiga hagan la tarea hagan la tarea por favor porque recuerde que la práctica hace el maestro nos vemos en una próxima clase bendiciones las que se hagan la tarea no se hagan la tarea no se hagan la tarea